Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapeado el fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé Oh, si algún latido le queda esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Que era tan bonita Era así de gran Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves No habrá vida No se lo que haré No se lo que haré No se lo que haré Si tú no vuelves Si tú no vuelves No habrá esperanza Ni habrá nada Caminaré Sin ti Con mi tristeza Con mi tristeza Con mi tristeza Bebiendo lluvia Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de gran Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves No habrá vida No se lo que haré Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves No habrá vida No se lo que haré No se lo que haré No se lo que haré Si no vuelves No habrá vida No se lo que haré No se lo que haré Gracias por ver el video